Ya analizamos cómo fue el comportamiento del mercado automotor en enero, el primer mes del año. Vimos que la caída general del mercado fue de aproximadamente un 26% comparados con enero del año pasado. También vimos que el segmento de autos es el que más cayó, casi un 30%, que el de pick-ups cayó menos, un 14%. Y la sorpresa fue que el segmento de ómnibus y camiones, el de pesados, no cayó, vendió lo mismo en enero de este año, que enero del año pasado. La explicación hay que verla por el lado de que, bueno, están bajando algunas tasas de interés, aparecen nuevos planes de financiación y muchos transportistas, sea un transportista individual o aquellos que manejan flota, utilizan esta herramienta financiera para poder pagar el vehículo mientras el vehículo trabaja. Esta es la idea, que el camión trabajando pueda pagarse. Vamos a ver entonces cuáles fueron los cinco camiones más vendidos en este enero, en este arranque del año. Y la columna derecha te va a marcar los porcentajes de diferencia respecto al año pasado. Y ves que realmente hay una reactivación importante, corta pero importante, en el mercado de camiones. Lidera Mercedes-Benz con el Acelo 815, realmente un camión muy vendido. Segundo, el Volkswagen 17280. Este es el camión del mundo agropecuario por excelencia. Lo dijimos ya alguna vez, porque tiene un motor que no necesita urea y al no necesitar urea es más fácil la operación. Mercedes también en el tercer lugar con el Atego. Ibeco, una marca muy importante que también siempre está liderando, ocupa el quinto lugar con el 170. Y cierra Mercedes con otra versión del Atego. Pero importante decir entonces que este segmento de los camiones está marcando, por lo menos, una planicie en la economía. Es que se sigue invirtiendo. No recupera valores del año 2017 todavía, 2018. Pero sin duda que deje de caer. Es una buena señal. Habrá que ver. Todo el mundo está esperando en este segmento que bajen las tasas de interés para acceder a cuotas, a comprar el camión en cuotas y que los vehículos se paguen la renovación de unidades con su propio trabajo. Van a ver también este año muchas y muy importantes novedades en este mundo de los camiones, de los pesados, que te lo vamos a ir mostrando. Porque el campo se mueve mucho en camión y es un transporte muy utilizado. Y obviamente las novedades las vas a tener siempre acá en la pantalla de Canal Rural.